Me dice que me veo cara, baby eso es la percha, lo llevo con arte Me dice que soy como rara, podría ser modelo de un vídeo de antes Flow 2000, yo vestida Flow 2000 Flow 2000, yo vestida Flow 2000 Con juntito Emilio Pucci Soy una muñeca, soy un pussy exclusive Unas que brillan como el diamante de Lilusi Yo no quiero ni perco ni tuzi Yo me fumo uno que se huele a tan rooty Ah, encima una joyería Conmigo no hay tontedí Ah, encima una joyería Pareco una joyería Flow 2000, yo vestida Flow 2000 Flow 2000, yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Poco Chanel, llego al hotel Prendo un bate, chocolate Yo soy la que, da la clase Tú haces un papel Con la falda corta y el chanel en la mano Soy coleccionista y uno gato en mano La que me corpiste del género urbano Una verdad como un piano Me dice que me veo cara Baby, eso es la percha, lo llevo con arte Me dice que soy como rara Podría ser modelo de un vídeo de antes Flow 2000 Primi en los tiempos de antes Flow 2000 Y original, leyo farsante Original Paz que Pues sigue Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Estoy pa' acá, pa' que apenas te voy a dar pa' la clase No llegó, no llegó